Bienvenidos una vez más a este cuarto día de nuestro entrenamiento, curso, Despertando mi Conciencia. Lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy es ir trabajando diferentes facetas de nuestra conciencia. Una primera parte que trabajamos en el día uno fue el amor a través de ese rayo cósmico, el rayo rosa. Luego con el rayo blanco estuvimos trabajando la purificación de nuestros cuerpos, el cambiar de un estado a otro, que se le llama ascensión. Luego el día de ayer trabajamos el rayo verde, un rayo de sanación, concentración, constancia. Son diferentes facetas que la misma vida tiene y que nosotros debemos incorporar, pero que al mismo tiempo son facetas que vamos despertando de nuestra conciencia, de esa conciencia profunda, que en realidad siempre está despierta esa parte, esa chispa divina siempre está despierta. Lo que no está despierto es nosotros a ella. Es como si yo no estuviese consciente de que tengo ello. Y eso es lo que buscamos despertar. No es despertar la conciencia divina, es despertar a nosotros sabiendo que eso, esa conciencia, esa chispa, ese sol, como lo ven aquí en la imagen, siempre está existido. Es decir, tú puedes ser negallero hace 50 años o hace 300 años y el sol siempre ha estado ahí. Pues es algo exactamente igual. El sol siempre ha estado en tu interior, pero no siempre, no siempre nos hemos dado cuenta. Así es que hoy toca otro rayo también muy interesante, muy padre. Y este día es el rayo oro rubí. Para que tengan una imagen más clara de este rayo oro rubí, es los colores que vemos en un atardecer, esos colores naranjas. Esos colores naranjas precisamente es este, el rayo oro rubí. Por lo tanto, es una mezcla del amor, del segundo rayo, ¿sí? Y también del rayo dorado, que es la sabiduría. El amor y la sabiduría de alguna forma están creando este rayo oro rubí, este color naranja. Es un rayo en el que se tiene todo. Es un rayo que lo contiene todo, que al mismo tiempo representa el estar sin nada. El estar totalmente libre. Puede representar a la persona que está en una total opulencia, en una total abundancia, como también representa al ermitaño, que también tiene todo. ¿Me explico? Que tiene todo al no poseer nada. Ambos estados llegan, ambas personas o ambas vivencias llegan al mismo punto. Por lo tanto, este rayo contiene, por así decirlo, casi todo lo de los demás rayos. Contiene la sanación, contiene el ministerio, que es la enseñanza, y ahorita hablaremos de ello. Contiene la abundancia, de lo cual muchas veces, casi todos pedimos y más en nuestros tiempos, ¿no? Contiene la paz tan necesaria, contiene la espiritualidad. Ese rayo que nos provee el alimento, el techo que nos cubre nuestra cabeza, y todos los bienes materiales tienen todo que ver con este rayo oro rubí, o naranja. Es el rayo del ministerio. El ministerio significa de la enseñanza, del predicar, con el ejemplo, que nos pide hacer guías para nosotros mismos, como también para los demás. Ese rayo que nos pide que cada enseñanza y vivencia que tenemos, es para compartirla, y buscar que nuestros hermanos, nuestros semejantes, crezcan al igual que uno lo hace. Es un rayo en el que no se trata de guardarse la fórmula de la felicidad solo para uno, sino compartirla libremente para que todos puedan mejorar. Es por esa razón que este curso, Despertando mi Conciencia, fue creado. Porque vi que era tan poderoso y tan fuerte lo que se estaba viviendo en las meditaciones, que por eso se creó. Y estamos compartiéndolo. Y de esa forma quiero que tú lo compartas con más gente. Porque es el primer curso, pero te aseguro que no será el último. De mi parte espero que sean años y toda la vida enseñando todo esto para que cada vez todos despertemos más esa conciencia. En este rayo, en este rayo oro rubí, es necesario que uno se haga consciente de que vive uno con todo lo que nuestro cuerpo, corazón y mente desea. ¿Sí? Que todo está dentro de uno mismo. Pero si tú dudas, si dudas de la providencia de Dios, si dudas de la abundancia del universo, si no logras tener fe en ello y te la pasas desconfiando, entonces esto genera dos conductas. Una, que estés buscando cómo sobrevivir. Es decir, con un chip mental de modo sobrevivencia. ¿Sí? Y esto genera algo que no es tan sano, algo que no es tan bueno nosotros mismos. Porque nos quita esa parte de fe, de confiar en la vida, en que la vida nos va a proveer todo lo que necesitemos. En el momento en que dudas, entonces tú mismo comienzas a cortar esa línea de abundancia. Fíjense qué interesante lo que nos enseña este rayo. Por eso no es bueno sembrar la duda en nuestro corazón ni en la mente. Porque si ni siquiera sabe uno cómo va a ser, qué es lo que va a pasar de aquí a una hora, mucho menos va a saber uno qué es lo que va a pasar de aquí a un año. A 20 años o por el resto de tu vida. Entonces, ¿es bueno guardar o no? Cuando hablamos en términos de abundancia, ¿es bueno que tengas tu reserva? ¿Es bueno que tengas tu dinero, tus provisiones y demás? Claro que es bueno. No estoy diciendo que no. Sí es bueno ser previsivo. Pero de lo que se trata es de que no se viva como un mendigo. Porque muchas de las veces el que tiene, vive como un mendigo porque siente que no tiene. Es curioso. Y a veces el que no tiene de verdad nada, no le importa. Y también es importante tener. Imagínese si usted tiene cuatro hijos y no le importa trabajar, ni ver si va a comer hoy o mañana. Claro que se volvió un problema. Entonces de lo que se trata principalmente es de tener sin poseer. Fíjense la clave. Tener sin poseer. Como un gran amigo me ha dicho, hay que tener pero con las manos abiertas. Con las manos abiertas porque al final de cuentas nada es tuyo. Pero lo puedes disfrutar. Pero lo puedes disfrutar. Todo lo que tengas disfrútalo. Pero con la mano abierta para cuando Dios o la vida lo reclame, lo puedas entregar sin ningún problema, sin ningún apego, sin ningún dolor o sufrimiento. Piensen y sienten en este instante. ¿Qué tan fácil le sería para ustedes deshacerse de lo que tienen, de sus bienes materiales? Llámese lo que tenga. Cada quien tiene algo. ¿Qué tan fácil? Siéntalo. Y déjeme aquí en el chat un número. Un número. Por ejemplo, el 10, le sería muy fácil desprenderse de ello. O un 5, si más o menos. ¿Qué número sería? Un 5 dice. Un 9. Un 5. Un 5. 9. 10, 9. Muy bien. Excelente. Es muy común que tengamos dos actitudes. O de mucha avaricia, que es la más frecuente y la más común. Y en algunos casos, una de no cuidar lo que se tiene. El hecho de que uno no posea nada no quiere decir que no nos toque cuidarlo. Me dice mi amigo también. Somos nosotros administradores. Administradores es una palabra perfecta. Porque tú administras tu vida. Administras tus bienes. Administras a tus hijos mientras crecen. Pero no son tuyos. No te pertenecen. Son de Dios. Tu vida tampoco. Tus bienes menos. Nada te pertenece. Y en la medida que eso pueda ser entendido y sentido. No solo con la mente. Con la mente no es suficiente. Entonces, cuando eres grande y tienes que proveer para tu futuro, claro que tienes que proveer para tu futuro y tienes que guardar. Y acabamos de decir que el problema no está en guardar. El problema está en la mente y en el sentimiento que está conectado a eso. En que no sea desde una mente de pobreza, desde una mente de miseria, desde una mente de sentir temor de no tener. ¿Sí me explico? Tenga, acumule. O sea, tenga lo que necesita. Por ahorita, por cuando crezca. Pero desde una mentalidad diferente. Desde una mentalidad de donde tú sientes de verdad que nunca nada te va a faltar. Pero desde luego tú también estás proveyéndote. Dios te provee a través de ti. Pero si tienes lo que necesitas para vivir y aún así tienes una mentalidad como si no tuvieras nada, eso es lo que no está bien. Eso es lo que no está sano. ¿Y por qué lo menciono? Porque eso genera conflictos en nuestro interior y nos hace vivir con estrés. Con estrés por poseer lo que no tenemos y con miedo a perder lo que sí tenemos. Eso es lo que se quiere que uno se quite. Es lo que nos pide este rayo. A quitarnos esos dos extremos. No es el que des tus cosas y no es tampoco el que acumules o guardes dinero para tu vejez. No, no. Pero sí deshacerse de ese miedo y de ese estrés con el que frecuentemente está ligado. Dicen, si das desde el amor, nada te falta. Sí, exacto. Si das desde el amor, no falta nada. Exactamente. Bueno, seguimos adelante. También es importante que te des cuenta qué es lo que de verdad necesitas. Síguense aquí. Interesante. ¿Y cuáles son? Solo deseos de tu ego. Porque tal vez nos la pasamos anhelando mucho dinero. Ejemplo. Y en realidad nuestra alma tal vez no lo ocupa. Tal vez solo ocupa lo necesario. Por eso siempre hay que estar alerta de lo que nuestro corazón, de lo que nuestra parte sabia quiere. Y que es lo que quiere el ego. No olviden esa parte. Mantengan en silencio sus micrófonos, por favor. Entonces, muchos deseos de lo que tenemos y esas necesidades tal vez no es lo que realmente nuestra alma necesita. O nuestro corazón y nuestra mente que ocupa. Tal vez son del ego. Y esa parte es importante que la logran entender. Por eso ahorita en unos momentos vamos a revisar eso. ¿Cuáles son los deseos de mi corazón, de mi mente, de mi ego? Porque imagínense, estar persiguiendo deseos de un ego al cual perseguir los deseos del ego es como intentar llenar un agujero negro. Nomás nunca va a acabar. Y se puede terminar acabando su vida buscando satisfacer deseos que de verdad nunca lo iban a hacer sentir pleno. Es por eso que hay que estar conscientes de cuáles son los deseos de tu corazón que claro que valen la pena y cuáles son los deseos del ego que en realidad no valen mucho la pena. y tenemos que aprender a identificarlo y hoy mismo lo vamos a hacer en un momento más. ¿Sí? En la materia tenemos un grave error que es querer mucho. Si se fijan, la mayoría de los seres humanos, no es regla que todos, pero la gran mayoría, siempre queremos muchos, mucho de todo. Nos volvemos avariciosos, egoístas, queremos disfrutar todo lo bueno y eso no está mal. el problema que puede suceder de ahí es que nos atamos, nos apegamos a ello. Yo creo que les ha tocado conocer esta experiencia en la que alguien, por ejemplo, alguien antiguo tuvo monedas de oro, oro, plata y de repente murió y tal vez esa persona se quedó ahí cuidando su dinero. Oiga, pero si ya se murió, ¿por qué no se va a donde le toque? ¿Verdad? No, ahí se quedan y se pueden quedar un año, 50 años o el tiempo que sea porque es tan grande el apego a su dinero, dinero que ya no puede disfrutar porque ya se murió, ya está en otro mundo, pero sin embargo está cuidándolo. Nadie lo dejó cuidándose dinero. Nadie nos pone a que cuidemos dinero después de la muerte. Nadie más que nuestro propio apego. Póngame el número uno si es que han escuchado historias de esto. Hay muchas casas antiguas que tienen oro en sus casas o dinero pero que no se puede sacar porque si se saca algo malo le sucede y esto malo que sucede es porque casi siempre hay seres fantasmas y demás que se quedaron ahí cuidándolo, dejando que la vida se les fuera con tal de cuidar eso. exacto. Y lo dicen y cuando los nietos lo encontraron no valía nada. Pues imagínese para colmo. Entonces de eso se trata no se trata de que no tenga tenga pero no se ate no viva con ese estrés con ese miedo con esa angustia y en especial llene los deseos sí, pero del corazón no del ego porque el ego jamás lo vamos a terminar llenando porque es un barril sin fondo. Ahí les dejo una de tarea una película para todos que se llama Al diablo con el diablo es una película donde habla acerca de los deseos y es una enseñanza interesante les dejo de tarea Al diablo con el diablo bien sigamos por lo tanto lo que sí hay que hacer es estar confiando en que nuestra experiencia en este mundo material es sólo eso lo que estamos haciendo aquí es una experiencia humana somos seres espirituales teniendo una experiencia humana aquí en la materia y lo que nos vamos a llevar de verdad son solamente esas experiencias ese crecimiento en luz o en oscuridad esos valores eso es lo que de verdad sí nos podemos llevar a todos lados se los lleva en su alma lo otro no se lo puede llevar y eso se lo lleva para seguir creciendo por eso las experiencias espirituales es algo que nos nutre mucho y que sí nos podemos llevar profundamente Dios a cada momento se entrega con toda la totalidad dándonos todo lo que necesitamos y sólo necesitas estar en la frecuencia adecuada para darte cuenta les voy a poner un ejemplo en cada estación digo yo sé que aquí hay gente de diferentes partes del mundo y tienen diferente estación yo aquí donde vivo estoy en otoño para otros puede ser primavera para otros puede ser invierno o verano lo que sea lo que le quiero dar a entender es esto todo está en todo por ejemplo aquí en mi país cuando viene el tiempo de frío las frutas que que en ese momento se dan frutas de temporada fruta barata fácil de conseguir y a muy bajo precio es fruta que se requiere en ese momento porque contiene todo lo que desde el punto de vista nutricional necesitamos entonces en este tiempo se dan guayaba mandarina y todo lo que contiene vitamina C la vitamina C se usa mucho para prevenir gritos por favor dejen en silencio sus micrófonos así dejen no les muevan entonces Dios nos está dando las frutas que ocupamos para fortalecer nuestro sistema inmune en la temporada que lo ocupamos a la gente que vive en la costa en la playa les da coco el coco es altamente nutritivo altamente refrescante yo soy doctor médico homeópata por más de 20 años sé de lo que hablo no creo que le hablo a lo tarugo el punto es que Dios nos da todo lo que necesitamos en cada lugar y en cada fase de la vida y en cada estación del año y eso quiero que sea consciente porque hoy en día buscamos cosas que no están tal vez a nuestro alcance y se nos olvida y este rayo nos recuerda que todo lo que necesitamos siempre está a nuestro alcance que mis ojos no lo ven por estar ensordecidos por estar viendo cosas por estar perdiendo mi presente esa es otra cuestión entonces este rayo oro rubino se enseña que todo que necesitamos siempre está en tu presente y es una práctica y es un trabajo el aprender a verlo porque cuando uno lo ve entonces te comienzas a sentir pleno de saber y sentir que todas tus necesidades pueden ser satisfechas materiales espirituales pueden ser satisfechas ahí mismo donde tú te encuentras si me explico es por eso que todo está en todo el sabio el sabio que ya nada desea es porque ya todo lo posee y el que ya todo lo posee ya nada desea ambos extremos no llevan al mismo punto a ese estado de totalidad por lo tanto es un estado de estar plenos totales de sentirse plenos y con gran abundancia desde lo material humano hasta lo místico divino en todos los planos si usted busca la paz y la piensa buscar en el tíbet discúlpame no necesita irse hasta el tíbet la paz está en su interior que no la vea yo eso lo entiendo pero sin embargo ahí está y es sólo cómo saber entrar cómo acceder a ese estado para ver esa paz ese amor que estamos buscando afuera a través de muchas formas pareja reconocimiento poder etc ese amor que buscamos ya está en su interior pero no basta con que lo sepa lo que es importante es vivirlo y justamente todo este curso lo que está haciendo es eso que logres ver por ti mismo como dijo el Buda ven y ve nuestro curso no es teórico nada más hago una introducción pero es meramente vivencial otra gran cualidad que contiene este rayo es que nos enseña a vivir desde el agradecimiento a bendecir todo lo que existe cada quien somos de un rayo por ejemplo hay personas que son del primer rayo otros son del segundo rayo y van tomando cualidades y características de ese rayo las personas que son de este rayo tienen mucho ese gusto y ese deseo de bendecir bendecir servir son cualidades que mucho tienen que ver con este rayo el sexto rayo vivir en ese estado de gracia este rayo el rayo o naranja es como nuestro abogado porque los seres que trabajan desde este rayo interceden por nosotros allá en el cielo interceden en lo bueno como interceden en lo malo para que todo sea mejor para nosotros por eso es el rayo abogado por así decirlo este rayo nos pide que siempre busquemos el alimento espiritual esa nutrición espiritual que siempre busques caminar por el sendero de la pureza de la armonía y de la felicidad y cada vez que tú lo necesites siempre y en todo momento Dios y todo ser de luz siempre está dispuesto a acompañarte y a guiarte en el camino pero como yo les mencionaba el día de ayer hay que saber pedir no pida a Dios o al cielo desde un estado negativo triste deprimido decadente no hágalo desde lo contrario desde un estado de paz de tranquilidad desde un estado de fe y devoción real porque esa en medida de nuestra fe y nuestra devoción es en medida que seremos respondidos fíjense que interesante por último y antes de comenzar con esta práctica este rayo nos invita a sembrar para el futuro fíjense bien en esta frase en cada semilla que plantas se encuentra tu futuro si en tu mente solo siembras lo negativo pues eso es lo que tendrás si siembras avaricia soberbia eso es lo que tendrás pero si al contrario siembras tranquilidad paz trabajo responsabilidad entonces puedes esperar recibir algo mejor todo lo que siembras lo recibes por eso hay que estar muy atentos a que es lo que estamos sembrando en nuestro día a día a que estamos sembrando en nuestra mente en nuestro sentir en nuestro cuerpo la gente que a los 70 años tiene problemas de salud muy fuertes probablemente no sembró muy bien verdad no puso semillas de buena calidad a lo largo de su vida todo tiene un porqué para nosotros creemos que todo es injusto y que la persona que hoy sufre pues sufre porque no sabemos por qué pero todo tiene una causa pero al mismo tiempo eso lo podemos ir cambiando sembrando en positivo sembrando para el bien así es que este es el rayo oro rubí mejor conocido como el rayo vamos a ponerlo aquí el rayo naranja no tengo aquí un pincelín de color naranja pero bueno y la mejor imagen tal vez de ese color naranja es en el atardecer cuando el sol se está poniendo y esos colores preciosos aparecen así es que vamos a trabajar nuestra meditación del día de hoy para conectar con todo con todo este poder y con todas estas bendiciones que nos ofrece el rayo naranja siéntanse cómodos a gusto en una posición adecuada y comience por respirar profundo reteniendo un poco el aire y exhalando suave y lentamente inhala profundo exhala suave y lento inhala profundo exhala suave y lento una vez más inhala profundo y exhala y exhala suave y lento sienta que todos sus músculos y nervios de todo su cuerpo se comienzan a sentir relajados en calma en paz inquietud vuelva a respirar profundo y al exhalar quédese con la tranquilidad y la paz de sus sentimientos vuelva a inhalar profundo y al exhalar quédese con la concentración de su mente con la paz y desde ese estado de relajación físico emocional y mental mantenga abierto su corazón y su mente para que viva una experiencia inigualable a medida que usted se abre será a medida que usted pueda vivenciar esta experiencia en estos momentos hágase consciente de todos los deseos que usted tiene una casa más dinero ser guapo ser bella rejuvenecer hágase consciente de todos los deseos que normalmente tienen sienta claramente todos esos deseos y conforme los va sintiendo y van llegando hacia usted dese cuenta de qué sentimiento qué sensación le genera aquellos deseos aquellas cosas que aún no tiene qué sentimiento le genera algunos de esos deseos generan ansiedad envidia coraje o desesperación porque aún no lo tiene o tristeza una vez que se ha hecho consciente de todos esos deseos y todo lo que cada deseo le hace sentir quiero que comience a soltarlos en estos momentos abra las palmas de sus manos déjelas abiertas con la palma hacia arriba que al mismo tiempo sienta que sus hombros estén resueltos relajados permita que todos esos deseos se suelten de sus manos de su mente de su corazón y mentalmente diga esto en este momento libero todo deseo que venga de mi mente y de mi ego y que no lo necesito porque no es para mi bien en este momento libero todo deseo que venga de mi mente y de mi ego porque no lo necesito porque no son para mi bien permita que todos esos deseos se vayan suéltelos por completo y ahora que se ha quedado vacío sin nada con sus manos vacías con sus manos abiertas como si fueras un bebé acabado de llegar aquí a la tierra date cuenta de que es lo que realmente necesitas déjate sentir si eso que en el que estás pidiendo es real es real que ocupa salud o dinero o un celular o consejo o guía cuando tu deseo es real y no del ego o de la mente verás que este deseo no te va a abrumar y ahora que estás completamente seguro de que en verdad necesitas pide al cielo que te ayude que se te presente la oportunidad y la forma para llevarlo a cabo para que esto se realice y confía plenamente en que esto sucederá en que tu pedido ha sido escuchado y será realizado ten fe aquí en la tierra los pedidos no se cumplen con fe pero en el cielo si se cumplen con fe así es que ten fe no se cumplen no se cumplen no se cumplen lliva ahora tus manos al corazón, y siente que ese pecho, ese corazón, se comienza a llenar de un color naranja, una luz naranja. Siéntelo invadir todo tu pecho, nutriéndolo, conectándote contigo mismo, con tu verdadera esencia, y de cómo te vas vaciando de todo aquello que realmente es innecesario, hasta que comprendes lo que ha de ser comprendido, según tu experiencia personal. Síguete llenando de esa luz naranja en todo tu pecho, corazón. Y ahora permite que esta luz naranja te bañe en todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Esta luz naranja va entrando en tu cabeza como si fuese miel que se va escurriendo, llenando de esa dulzura, paz, sanación, amor, plenitud. Bajando por tus hombros, liberando toda tensión, bajando por tu espalda y pecho, bajando a tu abdomen y espalda y espalda baja, llevándolo hacia las piernas, pies, llenándote por completo. Permite que esta luz naranja siga nutriendo tu cuerpo emocional, que todos tus sentimientos estén bañados, inmersos en esta luz, luz naranja, llenándolo con todas las cualidades de este rayo. Paz, tranquilidad, amor, bendición, estado de gracia, y todas las cualidades de este rayo, déjalas vivir profundamente en tus sentimientos. Permite que tu cuerpo emocional se embeba con toda esta energía naranja, como si la estuviera absorbiendo, chupando profundamente, despertando esa parte de esa conciencia, vibrando desde un estado de plenitud, vibrando desde un estado de abundancia, vibrando desde un estado de paz, y bendición. Permite que ese baño llegue también a tu mente, y lo bañe profundamente, cambiando la cualidad de tu mente, de tu pensamiento. Para que todos tus pensamientos vengan desde el amor, desde la abundancia, desde la paz, desde todo aquello bueno, que bendice todo a su paso. Siguete nutriendo cada vez más y más profundo, con esta luz naranja. Todas tus células se están llenando profundamente, recordando y despertando esa conciencia. Una conciencia de paz, armonía, totalidad, abundancia. Siguete llenando unos minutos más de esta poderosa luz naranja. Vibra desde un estado de totalidad, en el que nada deseas, en el que todo está satisfecho. Todas tus necesidades físicas, emocionales, mentales, espirituales y materiales, están satisfechas. Todos tus electrones, tus células, están recordando este estado. El que ya nada desea, es porque todo lo posee. Y el que todo lo posee, es porque ya nada lo desea. Y es un estado, que surge con esta luz naranja. Permítete fundirte con este, con esta luz naranja. Es como si desaparecieras, dejándote sin nada, solo existiendo. Solo siendo tú, más allá de tu cuerpo físico, más allá de tus sentimientos, más allá de tu mente. Simple y sencillamente existiendo, volviéndote una luz naranja. Gracias. 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 Siguete fundiendo con esa luz naranja, quedándote únicamente con la experiencia de existir, más allá de tus sentimientos, más allá de tu pensar, más allá del cuerpo material, solo siendo y existiendo. Permite que toda tu conciencia recuerde este estado, ese estado de simplemente existir, de solo ser. Y desde este estado de plenitud, siendo luz, luz naranja, repite conmigo mentalmente, en tu mente y en tu corazón, esta oración. Amada presencia de Dios en mí, y en ti, y en toda la humanidad, y todo ser de luz que trabaja en este rayo, os pido que enciendan, 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 sus llamas cósmicas de amor, gracia, ministración, saneamiento y paz en mí, y que irradien a través mío, para bendecir y ayudar a armonizar toda especie de vida que yo contacte. Gran Elohim de la paz, envuelve todos mis esfuerzos constructivos en tu gran llama de amor y de paz. Flamea tu llama de paz como mil soles en mi cerebro y mis sentimientos, y en la de toda cosa viviente en el universo, y en la de todos los que vendrán aquí en el futuro. Manténla encendida hasta que la paz y la buena voluntad sea una viviente realidad, para siempre sostenida, y siempre expandiéndose en este planeta tierra. Te damos gracias. Mantente unos instantes más en este estado de solo ser, luz. Y todas tus células están recordando y absorbiendo esta poderosa luz naranja, de hoy y para siempre. De forma fácil, rápida y sencilla, se está activando potentemente esta luz naranja en tu interior, esta parte de tu conciencia. Y simplemente siéntete pleno. Plenitud no es cuando algo posees. Plenitud es cuando finalmente logras ser. Ser más allá de tus cuerpos. Ser más allá de toda materia. Ser más allá de toda idea y sentimiento. Simplemente siendo luz. Permite que toda esta experiencia quede profundamente grabada en todos tus cuerpos. Respira profundo. Y al exhalar a tu forma, da gracias a Dios por esta experiencia, ahí en tu interior. Vuelve a respirar profundo. Y lentamente comienza a sentir tus pies y manos. Vuelve a respirar profundo. Y al exhalar lentamente comienzas a abrir tus ojos y a regresar. Muy bien. Poco a poco vayan sintiendo su cuerpo estirándose cada vez más. Si hay quien gusta y quiere compartirnos algo de su experiencia de hoy, aquí está el chat. Siempre que no sepan ubicar bien este color, vean esa naturaleza. Y les va a ser muy fácil, muy sencillo. Dice, mantengan por favor en silencio sus micrófonos. No lo activen, por favor. No activen sus micrófonos. Ok, muy bien. Dice, yo solo vi desde que iniciamos una luz lila, morada. Al final, color esteno es luz verde y naranja. Pero muy poca. ¿Qué quiere decir que solo haya visto luz lila o morada? Cada quien, bajo lo que cada quien necesitamos, puede tener variantes. Hay algunos que no van a ver el color que yo estoy diciendo. Bueno, el rayo que estoy diciendo. Van a ver otro. Y no es malo. Es justamente lo que en ese momento nuestros cuerpos necesitan. Así es que no se preocupen. Es perfecto para ti, Marisol García. ¿Sí me explico? Está bien. Dice, me relajé y casi me duermo. Muy calmada. Muy bien. Profundicé más. Veo ondas de luz naranja. Muy bien. Viendo la imagen de lanzarse en forma de luz naranja hacia el espacio. Esa experiencia es por lo mismo. Porque nos vamos soltando de nuestros cuerpos y nos quedamos simplemente con ser. Y esas imágenes tienen que ver con ello. ¿Alguien más dice luz naranja y verde? Me relajé mejor que con las otras meditaciones. Escalofríos. Llanto. ¿Sí? Yo no visualizo colores, pero sentí la sutileza del color muy bien. Más relajada. Exacto. Quiero que entiendan que cada quien tiene la experiencia que necesita en ese momento. Su experiencia tiene que ver con dos cosas. Primero, con qué tanto de verdad están abiertos. Ustedes pueden decir en su mente que están súper abiertos, pero tal vez no viva nada. Pues quiere decir que no estaban realmente tan abiertos. ¿Sí me explicó? Por eso yo siempre, antes de comenzar, cuando estamos comenzando cada meditación, yo les digo, abran su corazón, abran su mente. Y lo otro. Cada quien tiene experiencias totalmente diferentes, precisamente porque esa luz está trabajando en el proceso personal de cada uno. En algunos es mostrarle cosas negativas para que se sanen finalmente. En otros es mostrarle cosas muy buenas, paz, armonía. Pero a cada quien nos muestra y nos hace sentir lo que en su momento cada quien necesitamos. Dice, a mí me inquieta mucho Rayo Naranja, me da un poco de miedo, pero a la vez se siente muy bien. Sí, no se preocupe. Muy bien. Sentí que me desconecté completamente de mi cuerpo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué más dice? Tranquila. Y al dar gracias a Dios por esta experiencia, sentí cómo recorría todo mi cuerpo escalofrío. Me sentí contenta y tranquila. Cuando uno da gracias o cuando bendice, es muy común escalofríos, frío, calor, electricidad, energía, siempre que hagan algo desde lo real y no solo desde la mente, siempre se siente. Ese es algo curioso. Siempre que algo viene desde la mente, poco se siente. Porque la mente aprendió a ser diplomática, a mentir, a llevar la corriente. Pero cuando la haces desde el corazón, es raro que no se sienta, siempre se siente. Dice, yo sí vi la luz naranja, igual que el primer día, tranquila y feliz. Muy bien. Es normal que para algunos les sea más fácil conectar con un rayo, para otros les sea más fácil conectar con otro. Para unos pasayan conectar con un rayo y demás. Eso es normal, porque todos tenemos más de una energía que de otra. Pero al final del día tenemos que ir desarrollando esas cualidades. Piensen que estos rayos son las siete materias de la escuela. ¿Cuál es la escuela? Pues aquí, la vida. Estas son siete materias y cada una es un rayo. Y cada rayo tiene a su vez valores que necesitamos desarrollar. ¿Me explico? Cada uno. Ejemplo, algunos de los valores de este rayo fue como dijimos, la paz, la abundancia, la sanación, que también están otros rayos. El estado de gracia, que es un estado de siente plenitud. El rayo de ayer, que fue el rayo verde. Pues hay que desarrollar la constancia. El aprender a ver la perfección en todo cuanto existe. No es fácil, pero ahí está. El rayo rosa, vivir desde el amor. Y no solo a tu pareja y a tus amiguitos. A toda vida en todas partes. Entonces, son materias. Y conforme vamos desarrollando cada, poco a poco más, cada uno de esos siete rayos, nuestra experiencia va creciendo y somos más plenos y felices. Y entonces usted pasa del primer grado, de la primaria, por así decirlo, pasa a segundo. Y así, vuelve a ver. ¿Se acuerda que en la escuela nos enseñaban español? Uno. Español, dos. Español, tres. Y fue español todo la primaria. Bueno, aquí igual, los siete rayos, todo el tiempo, pero cada vez viviéndolos más profundamente. Cada vez más, más, más. Hasta que finalmente nos volvamos maestros de ello. Maestros de esa experiencia. Hasta que finalmente, o sea, uno se vuelva luz para nosotros mismos. Y también para los demás. Justamente hasta que nos volvamos como este sol. Ahorita nos sentimos tal vez como un mendigo. Pedimos una cosa, la otra, bla, bla, bla. Pero conforme va creciendo, llega el punto en que se vuelve con luz. Total. Ahora es mucho lo que tiene. Porque ya, ya ha pasado todas esas materias. Ya las desarrolló plenamente. Y esta vida es eso, una escuela. Así es que eso es la vida material. Por eso todo lo que tenemos y todas las experiencias son solamente lecciones de vida. Y que la mejor forma que tenemos es verlas como lo que son. Enseñanzas para desarrollar nuestra conciencia. Nada más. No para que se quede cuidando tesoros después de que ya se murió, como el ejemplo que yo les comentaba. Así es que mi tarea para ustedes en el día de hoy es que sigan observando sus deseos. Aprendan a distinguir de aquí al resto de su vida los deseos de su ego, los deseos de su corazón, los deseos de su mente. Y ya sabe cómo se siente, cuál es el peso y la sensación que le producen los diferentes tipos de Dios. Observe por qué acumula cosas. ¿Qué es lo que acumula? ¿En dónde acumula? Unos en materia, otros en conocimientos, otros en todo, otros en nada. Observe toda esa parte de sus deseos. Y si gusta le invito a que vea esa película, Al diablo con el diablo. Un repaso a esos deseos. Es muy interesante. Por mis partes, todo por este día. Nos vemos mañana para continuar. Mañana tenemos un trabajo también muy interesante. Les va a encantar cómo poder ir limpiando nuestros karmas. Todo lo que hemos hecho para mal lo podemos ir limpiando de forma fácil y efectiva. Mañana vamos a trabajar eso. Gracias a todos y hasta siempre. Mañana nos vemos.